ah ok pero que canción hemos recalido como un dislo estamos listos Mr. Tickle el aplauso para la victoria venga como un yo sé que tienes un nuevo si nunca no te deseo lo mejor si en mí no encontraste felicidad tal vez alguien más te la hará como la flor con tanto amor con tanto amor te diste luz de marco chido me marco yo sé perder pero ay como me duele ay como me duele si no vienes como duele ven de tu amor cuando adiós te llevas mi corazón no sé si pueda volver a amar porque te di todo el amor que pude dar como la flor como la flor con tanto amor con tanto amor me diste luz de marco chido me 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 marco chido ¡Suscríbete al canal!